Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde peca Era su amor Lo que importaba Hoy 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 Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella no traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solas Sin un amor Y ella sola Con la que no Arrepentida Y llorando Por su error Yo sé Que a veces lloras Que sientes Que nunca te he amado Que estás Mucho tiempo sola Te sientes Un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Llevarías Serenata A tu ventana Sería tu amante Y tu amigo Si estuvieras Conmigo Si estuvieras Si estuvieras Conmigo Dormirías En mi pecho Enamorada Te daría El amor Que te hace falta Sería tu amante Y tu amigo Si estuvieras Conmigo Si estuvieras Si estuvieras Conmigo ¿Ya conoces Te digo Claro Como quisiera Volver Al pueblo Donde nací Donde con mil Ilusiones Un día Me despedir Años y años Sin ver A mis viejitos Queridos A mis hermanos Del alma Y a la mujer Que amé Siento nostalgia También Como poder Olvidar Tantos amigos Sinceros Como poder Olvidar Como quisiera Volver Al pueblo Donde nací Dios me conceba Al buen día El poder Volver a Poder Toda la gente Que quiero Y que me quiere También Como quisiera Volver Como quisiera Volver Yo Dime 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 Amame 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 Hoy meidän Este Y este Momento Amame Hoy Quizá mañana No Hay Tiempo Quiero Hacer El Amor Sin Prisa Muy Lento Y創 Tu Calor Aspirar Tu Aliento Besos suaves, besos ardientes Amame hoy, amame siempre Amame hoy, en este momento Bésame amor, quizá mañana no hay tiempo Que tu cuerpo y mi cuerpo se fundan En un beso profundo de amor Que tu boca me bese, me muerda Que provoque una loca pasión Que se cumplan por fin los deseos De gozar plenamente el amor Que la noche se nos haga larga Entre besos, caricias y amor Que tu cuerpo se entregue con ganas Muchas ganas de hacer el amor Que tus ojos se cierren cansados Ya cansados de tanta pasión Un amor como el mío nunca encontrarás De verdad Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche brilla, abrace tu cuerpo Tus caras se fumen En los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta Te marchas de casa en tu bicicleta Con tu enojo al hombro cuando escucharás Y un amor como el nuestro es lo que encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás ¿Quién es DJ? 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 Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida Como un lucero sin luz Triste vagaba en la vida Hasta que llegaste tú Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Cada día te quiero más Y más Y más Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus ánimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Yo necesito decirte que te adoro mi amor Es mucho lo que yo sufro al no tener tu calor Que por las noches no puedo dormir Pensando en ti Sabes que mi empeño puede llegar hasta ti Es darte un lugar y sueño y no una mala impresión Figúrate que un pobre corazón Muere por ti No trates de parar lo que siento por ti Un gorrión no puede dejar de cantar para ti Una y otra vez te diré que te quiero Una y otra vez como gorrión en vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Y una y otra vez te diré que te quiero Y una y otra vez como gorrión en vuelo Seguiré cantando por el cielo Una canción que dirá que te quiero Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se mueve Y que la verdad no llene Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a aparecer Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a su despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Más te quería Más te quería Más te quería Más te quería No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Escúchame mujer Lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos Yo quisiera fuera eterno Yo no te pido tu amor Solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada Tú mereces lo mejor Aún así me siento bien Pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones Por favor no me abandones No Porque eres tu amiga mía Lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti Yo siento Nunca antes lo sentí Porque te quiero Y no te miento Si te digo Siempre estoy pensando en ti Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel Y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas Pobló a mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta aconía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Así fuiste mía Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Ver mi corazón te espera Verle mi vida a color Y flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas ganas Quiero DJ Mix Oh que fatal desilusión Que lamentable equivocación Tu para mi ya no eres igual Tampoco es igual mi amor para ti Eres el sol que se apagó Eres la lluvia que nunca cayó Eres tal vez un sueño de amor Un sueño de amor que ya terminó Me enamoré porque eres muy dulce Muy dulce y muy buena Es fácil quererte Porque eres así Pero después me ha dado dolor Y pena, pena, pena No quiero liberte No quiero sufrir Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Ya llegué cantando y bailando Este ritmo Este ritmo que le gusta A las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran En esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices Con una mirada Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Yo quiero de ti Una miradita Una miradita Que yo sienta amor Una miradita Era una fiesta muy linda Donde te oficia bailar Sin querer nos encontramos Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Y tus ojos miraban Fingían oír Yo no pude saber Si era dicha o dolor Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas En la punta de los pies Yo tenía quince años Mas te dije dieciséis Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Y tus ojos miraban Fingían oír Yo no pude saber Si era dicha o dolor Recordando mi primer amor Sabes amor Siempre te recuerdo Por ser Mi primer amor Hoy Antes de que te marches Déjame decirte que Te amo No Voy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Entendiste tú La llama De mi fuego Naufragando Entre caricia Como viento Como viento Y como roca Mi pequeño amor Mi pequeño amor Esos que no tienen nombre Es el día y es la noche Mi pequeño amor Mi amor Y no me estoy Siempre estás Mi pequeño amor Muchas veces Muchas veces me he fijado Hacia el cielo decorado Con luceros de color Mi amor Las estrellas me lo dicen Que tu amor Solo maldice Que ya quieres terminar Mi amor Buscando estrellitas De amor De amor De amor Lucerito de mi vida Ven aliviame esta herida Que me acaba de entregar Mi amor Buscando estrellitas De amor De amor De amor Lucerito de mi vida Ven aliviame esta herida Que me acaba de entregar Mi amor De los sueños que he soñado Solo uno me ha fallado Esta vez cuando se fue mi amor Esta noche me acompañan Las estrellas no me engañan Y me dicen que perdí tu amor Buscando estrellitas Buscando estrellitas De amor De amor De amor Lucerito de mi vida Ven aliviame esta herida Que me acaba de entregar Mi amor Buscando estrellitas De amor De amor De amor Lucerito de mi vida Ven aliviame esta herida Que me acaba de entregar Mi amor Muchas veces nos reímos una vez hasta lloramos cuando se nos marchitó una flor Fueron tiempos placenteros que pasaron tan ligeros olvidándose de nuestro amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviam esta herida que me acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida ven aliviam esta herida que me acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida, ven alíviame esta herida que me acaba de entregar mi amor Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor Lucerito de mi vida, ven alíviame esta herida que me acaba de entregar mi amor